Tiene atuendo a su cabeza del putazo Está lesionado Sí, se ha lesionado Sí, ahora hay una señora acercada Pasajeros Sí, siempre tiene un poco De su cuerpo, de su pierna Cuando llegue se lo está Dale, dale Buenos días, estimados amigos y lectores de Proceso hoy.com Pues nada más aquí reportándoles este accidente mañanero ocurrido ya hace varios minutos en la calle 31 por 86 aquí en el centro del puerto donde un conductor de este automóvil blanco colisiona con este camión de pasaje Se reportan algunos pasajeros lesionados al parecer ninguno de ellos de gravedad pero sí lesionados que viajaban a bordo de la unidad de pasajeros También se encuentra aquí este daños a las instalaciones de la Comunicidad Federal de Electricidad este poste de concreto recibió el impacto del camión tras colisionar con tras colisionar con el vehículo ya llegaron ya llegó personal de la Comisión Federal de Electricidad para tomar cartas en la situación y evitar accidentes y entonces como leyenda de la Comunicidad Federal Según nos informan los testigos, el camión estaba pegándose para dar parada aquí, aquí en el paradero, se estaba aproximando a la acera. Y según testigos, falta ver lo que dice el peritaje oficial, el conductor del automóvil, se atraviesa y ocasiona el percance. Ya los lesionados fueron trasladados en ambulancia a hospitales locales. Según nos dicen, no hay nada de gravedad. También hay personal de la Guardia Nacional, aquí en el sitio, comparte sus labores. Gracias por ver el video. Este es un cruce muy transitado, donde siempre se registran accidentes. Siempre hay las versiones de que ambos tenían verde. Es un cruce muy transitado. ¡Hola! 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 muy lastimado no sea que se caiga o pase algún accidente hay muchos niños ahorita es la hora de la salida de la escuela y por eso es que urge ahorita que atiendan esta situación para retirar el poste seguramente va a causar problemas esto a los usuarios porque van van a tener que reacomodar todas las líneas colocar un nuevo poste hacer todo este cambio de interconexión están desviando a los estudiantes no, no, lo que pasó es que él simplemente se fue al cielo y si simplemente se reaccionó para comer los dos señores quien tuvo la culpa? quien tuvo la culpa? el del coche o el camion? si no lo sabe, yo le digo perito esta es la perita si? 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 se va a quedar sin luz por acá se va a quedar sin luz el sector seguramente es larga pero lo peudo es muy bien si? si? es más muy bien creo es basta sustentable y Ya la CFE realiza las maniobras, creo que van a pegar su grúa para realizar los trabajos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.